Omicron, que bueno, en Europa está creciendo enormemente. Vamos a la conferencia de prensa, está el doctor Héctor Castro, director del PAI, hablando. A ver. Una cosa no saca a lo otro. En este momento hacemos el esfuerzo para ampliar lo que serían las terceras dosis en otros grupos. Estamos haciendo el esfuerzo de incorporar a la población pediátrica y el esfuerzo está hace tiempo ya hecho para disponibilizar el mayor número de vacunas. Es responsabilidad de todos estar vacunados para mitigar esta situación. El ministro Borba, tengo varias consultas. Primero, se habló del nivel de contagiosidad del Omicron, que es bastante alta, pero los síntomas puntualmente, ministro. Si hay algún tipo de variante. Los países con Omicron no hablan de niveles de internación y el impacto que tiene esta variante sobre las personas con enfermedades de base. Quiero darle la palabra a Sandra. El nivel de contagiosidad es extremadamente alto. Eso ya está demostrado. Lo que pasa es que una regla es tres simple. A mayor cantidad de contagiados va a tener mayor cantidad de enfermos, mayor cantidad de pacientes que podrían requerir internación, dada ciertas circunstancias. Se ha demostrado que en algunos países están ingresando mayor cantidad de pacientes. Así que hay que tener mucho cuidado igualmente. No, no, no. Hay que escatimar esfuerzos ante esta situación. Y vuelvo a repetir, acá la solución es la vacunación, señores. La vacunación. Quiero darle los detalles con la doctora Sandra, por favor. Con respecto a los síntomas, hay que recordar que el virus del SARS-CoV-2 es uno solo, que pueden surgir variantes y justamente se clasifica como preocupación cuando tiene algunas características que lo diferencian, que lo diferencian de las otras variantes que le antecedieron, ¿verdad? Entonces, las características de síntomas respiratorios se mantienen. Cualquier persona que tenga fiebre y tos es sospechoso de COVID, sin importar la variante. No tiene influencia también en el sentido de qué tratamiento le vamos a hacer, si es una variante u otra. Entonces, la consigna es, si yo tengo fiebre y tos actualmente, puedo ser sospechoso de COVID porque seguimos en pandemia y es la enfermedad respiratoria que está produciendo más casos y más muertes. Entonces, debo testarme y saber mi estado de salud porque puedo transmitir a otras personas por más que a mí me puede dar leve. Los otros signos y síntomas son, por ejemplo, dolor de garganta, fatiga, etc. Ahora, ¿qué puede haber de diferente con Omicron? A diferencia de los otros, es que se ve un poquitito menos de lo que es la pérdida de gusto y olfato. Y los síntomas principales siguen siendo la tos y el dolor de garganta, la fiebre y la fatiga. Y en algunos casos se describe algunas sudoraciones nocturnas. Entonces, esas son las, digamos, los signos y síntomas que pueden ser un poco más peculiares de lo que es Omicron, pero no, hay que concentrarse en eso. Hay que concentrarse en que si yo tengo fiebre y tos, dolor de garganta, no tengo que decir que es el aire acondicionado a mi alergia. Puede ser COVID, sin importar qué variante. Y debo testarme y debo saber mi estado de salud para protegerme a mí y a mi entorno. Doctora, hoy el nivel de recontagios, ¿se tiene datos al respecto? ¿A qué se refiere recontagio? Personas que tuvieron COVID, algunas de las variantes, y hoy vuelven a tener. Sí. Nosotros tenemos una vigilancia de lo que, digamos, que pueden ser reinfecciones, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Y, en general, estas sospechas de reinfección no pasan del 1%. O sea, en todo lo que va de la pandemia, el, digamos, el detalle de reinfecciones no representó un problema de salud pública agregado. Sin duda alguna existe, sin duda alguna hay que vigilar, y una de las formas es justamente la secuencia genómica. Si yo tengo una primera infección y una segunda, que es de un linaje diferente, no solamente variante, el linaje viene a ser como una subclasificación del virus, que no llega a ser una variante diferente, digamos. Ahí ya se confirma como una reinfección. Pero nosotros tenemos aproximadamente menos de un por ciento de todos los confirmados como sospecha de reinfección. Y de los que fueron a estudio, se confirmó solamente un caso, que es un personal sanitario. Viendo esta situación de la nueva variante del Omicron en el país, sabíamos que iba a llegar esto, y ustedes lo mencionaban. Esto llegó más tarde, temprano que tarde, o está dentro de lo planteados. Y si viendo esta situación y la poca cantidad de vacunados en el país, ¿creen ustedes que en febrero vamos a tener una lada fuerte nuevamente? ¿Para mí? ¿Y para que corresponda? Sí, hay que tener en cuenta que mientras siga la pandemia y no se declare la finalización, mientras haya inequidad en la distribución de vacunas a nivel mundial, las variantes seguirán surgiendo. Y pondrán en su sobra inclusive a los países que producen vacunas. Entonces, ¿de dónde surge esta nueva variante? De un continente que tiene menos de siete por ciento de vacunación. Por eso es que se insiste tanto con la vacunación como medida para ir saliendo de la pandemia. Esta distribución de vacunas debe ser equitativa, que es lo que digamos es un desafío a nivel mundial. Entonces, que surja una variante no es extraño. Que puedan surgir otras no es extraño. Que entre al país, por supuesto que se va a dar. O sea, una enfermedad respiratoria, de transmisión respiratoria y de alta contagiosidad, con un espectro de asintomáticos muy grande, en que yo no sé quién está enfermo, lo seguro es que entre. Lo que se hace es hacer las intervenciones, cada uno en el país, de acuerdo a su situación epidemiológica, de lo que corresponde a cómo está la situación y cómo puede responder ante nuevos casos, y establecer todo lo que corresponde a restricciones, a avanzar en vacunación y a medidas sanitarias con respecto a viajeros. Sí, considerando esto un poco las recomendaciones de cuidado, ¿se podría establecer un mapeo en cuanto a países de riesgo, digamos, por ejemplo, en Europa, había restricciones o...? Bueno, muy bien, ahí escuchamos a la doctora Sandra Irala, directora interina de Vigilancia Sanitaria.